El día en que me muera, no quiero que lloren Quiero que cuenten todos los millones Quiero que sepan de algunas misiones Quiero que suenen todos los cañones El día en que me muera, no quiero que lloren Quiero que cuenten todos los millones Quiero que sepan de algunas misiones Quiero que suenen todas las canciones ¿Qué pasa, gordo? En verdad, gracias por todo Por tender la mano, cuando todo era lodo Más que eso, tu amistad valía más que cualquier peso Todas las mañanas pienso y en las noches también rezo No te recuperaste, con Dios te quedaste En el cielo de los malditos, bendecido en cualquier parte Bendecido tú, bendecido yo En el cielo una luz, en el suelo una voz Y tú estás que en la pared sigue intacto Y tú estás que en la pared sigue intacto Y tú estás que en la pared sigue intacto Y tú estás que en la pared sigue intacto Y tú estás que en la pared sigue intacto Y tú estás que en la pared sigue intacto En el recuerdo en cada tocata En el recuerdo de los malditos también Usted sabe, en el recuerdo de los suyos ahí Esto es con cariño, con respeto hermano El Johnny, Liberty Gang, sonando Ya, las leyendas nunca mueren hermanito En el recuerdo siempre Ya, ya, ya Ya, rip pa' ser Rip pa' selito hermano Ya, la calle suena brother Y bendecido tú, bendecido yo En el cielo una luz, en el suelo una voz Y tú estás que en la pared sigue intacto Yo con la música en otro pacto Tranquilo yo quemando mil pactos Y me encomiendo a Dios cuando me levanto Tranquilo yo quemando mil pactos